Bueno, yo creo que claramente es una ocurrencia más del presidente Sánchez y de sus ministros, ¿no? Una ocurrencia de verano. Los jóvenes lo que necesitan es formarse, lo que necesitan es oportunidades, lo que necesitan es empleo y no una carta a los Reyes Magos, además utilizando el dinero de todos, porque esto obviamente tiene un coste, un coste de 8.000 millones de euros, que el coste fiscal implicará en su momento una subida de impuestos. Yo creo que aquí en España ya los españoles estamos cansados de las subidas de impuestos del gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido el país donde más ha subido la presión fiscal de toda la Unión Europea en los últimos cinco años. Y la realidad es que las familias están preocupadas por la subida del precio de los alimentos, en la cesta de la compra, están preocupadas por la subida del alquiler, por la subida de las hipotecas, y eso es lo que hay que solucionar. Hace unos días Eurostat, Europa, nos decía o le decía a la ministra de Trabajo que hay más de un millón de personas en el paro que, sin embargo, no quedan reflejadas en las encuestas. Hay más de un millón de personas que tienen un contrato a tiempo parcial en lugar de un contrato a tiempo completo. Ahí es donde la ministra de Trabajo, el señor Sánchez, debe de tratar de poner soluciones encima de la mesa y debe de tratar de resolverlo. Por lo tanto, como le decía, una ocurrencia más del verano, pero pagada con el dinero de todos los españoles. Gracias.